15 jugadores más 86. Primero de la tarde. EA, te pido por favor, dame una chanchadita. Un enano 99, un Ronaldo 99 es el gran objetivo, eh. No está mal, eh. Me gusta. No está mal esta medida que iniciamos con un 96. A ver detrás qué hay, eh. Me parece que arrancamos con el pie derecho este pack, eh. El amigo Manakín, moderador de todas las noches de Twitch. Tenemos Totti, tenemos italiano y tenemos buena media, chicos. Buena media 96. Atención, atención, atención. No está mal. A ver. No está mal. Chicos, no está mal. Para nada mal, chicos. Chicos, acaba de tocarle el Gullit Zen Rastas y que no toma sol. De Uruguay. De Uruguay. Chicos, un Cristiano Ronaldo se está tomando el buque bus y va a bajar en Montevideo. Cuando yo lo digo, lo miento, eh, chicos. Cuando yo digo estas cosas, no suelo fallar. No suelo fallar. No suelo fallar, chicos. Atención, eh. Bueno, 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 bueno. No está mal. No está mal. Mohamed. Y a ver quién acompaña. Estamos todos así, como Mohamed. Pará, pará, pará. Chicos, tiene un duplicado, tiene un duplicado. ¿Te hago una pregunta, maestro? Sí. ¿Vos tenés a Messi 99? Pará, pará. Por ahí, por ahí te duplica. No, Seba, para. ¿A Ronaldo 99? Tampoco, Seba. ¿A Ramos? Tampoco. ¿Sólo todo Marcelo? Bueno. Igualito, Marcelo. ¡Ja! ¡Y ey! La concha, la madre. A ver. No, pensé que era mare. Bueno, 95, pará. Acá lo que importa es la media o Messi o Ronaldo. O Kanté o Ramos. O Marcelo. Es eso. Todo lo demás es media. Atención, chicos. Estos sobres son falofa. Estos sobres son... Están completamente mal del marulo. Estos sobres. ¡Va al verde, chicos! No, 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 no. ¡Chicos! ¡Va al verde! Por lo menos no lo tengo. Un 82 meter un 97. No está mal. Gran 25 más 82, chicos. Dos repetidos. Estos sobres. 15 más 86. El amigo chileno de Kimborgi. Siempre banca los trapos acá en directo. Italiano, ¿eh? Bueno, buena media. 96. Yo creo que un 96, 97 es como un primer indicio bueno. Lo que no quiere decir que después sea un GG, ¿eh? Bueno, sí. El amigo chileno me quiere, ¿eh? Me sirve, me sirve, me sirve. A ver acá. 25 más 84. Toti. Unos tots. Cancelo. Me sirve, me sirve una locura. Sirve. Tengo el mercado bañado, o sea, ¿sabes lo que es esto? Oro. ¿Sabes lo que es esto? Oro, me tira el loco. Bueno, mejoramos la banda izquierda, hermano, entonces. Epa. Un walker. Chicos, no está mal. Bueno, empezaron a salir cositas. Empezaron a salir cositas, ¿eh? Tenemos Toti. Italiano. Portero. Medio 96. Tuví al contador de Toti, ¿eh? Es verdad, boludo. Ya voy como 20 Toti, chicos, ¿eh? El año que viene va a ser difícil pasarlo, ¿eh? A ver. A ver. Ya. Para mí, hay que ver qué hay atrás. Pero ya si hay carta oro, hay que tener cuidado. Bueno. Bueno, ya está. Ey. Espera. Estamos. Chicos, es GG. Ribery, Ginola. Este, pará, Ribery me salió yéndome a Mendy en un suero y fa loco. Mamá. No, no, terrible. Te puede mejorar algo, no sé. Yo creo que podrías mejorar, por ejemplo, meterlo a Varane. ¿A Varane? Sí. Y si, por ejemplo, Dembélé es extremo derecho y podrías mejorar ahí. Atención, ¿eh? Voy a empezar, voy a empezar, chicos. Me parece grande lo que puedo hacer. Puedo empezar a todos los suscriptores que se suscriban. Les puedo empezar como a hacer una limpieza de cuenta de cara a FIFA 23. ¿Sí? Yo hago ese laburo también. La dejo con armonía, lista, para que el FIFA 23 sea tu mejor juego. ¿Sí? Como la limpieza de chakras, ¿vieron? Bueno, yo doy cuentas. Atención, chicos. Bueno, chicos. Chicos, no. No. No puede ser, 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 esto no puede ser, boludo. No puede ser, amigo, no puede ser. Vende a Ribery Encima vende a Ribery No, vos sos un sinvergüenza Incha de Atlético Nacional Venimos de un sobre Sin ningún tipo de sendido A ver que pasa acá Creo que en el anterior también fue portada Vanega, chicos A ver que cae Cuatro duplicados Amigo, le mando un abrazo enorme Tenemos Tots Argentino, MP Creo que es la primera vez Chicos Es la primera vez que paqueo Un Dybala así, boludo A mí, chicos, me tocó Dybala, Tots, ¿no? ¿En una mejora? Estoy seguro que sí Muy linda mejora A ver alguno de los verdecitos de este lado No está mal Pero... Amigos, los invito a darle like Suscribirse, se vienen mis dos sobres El 15 más 86 y el 25 más 85 Para despedir este video Estamos en vivo, me estoy haciendo a Varan También me voy a hacer a Maximín Ya sabés dónde podés encontrarme absolutamente Todas las tardes o las noches En Twitch Primera línea de la descripción Vas a encontrar mi canal Donde te invito a que te vengas Y también te invito a que te sumes Al Discord Que es gratuito Donde somos más de 15.000 Y ahí tiro algunos tips De tradeo Para, obviamente, ya cuando comience FIFA 23 A ver, a ver, a ver 15 más 86 Te pido, por favor Te quiero un gol en el 90, hermano Me gusta No está mal No lo tengo Esto se firma Por completo se firma Un solo 86 Es win Esto ya es win 3, 4, 5, 6 7, 8 tenemos 7, 8 Y quedan 3 cartas 9, 10 9, 10 10 tots Para pagar la encuesta Che No está mal, loco, el sobre Me gusta mucho 96, 95, 95, 95, 95 Gol en el minuto 90 Necesito Tenemos Totti Hakimi 93 Lo tengo de duplicado A ver acá Que podemos encontrar Ocho duplicados Ocho duplicados Ocho duplicados Por qué pone todos los dedos Así cuando hace Por qué pone todos los dedos Así Rafa No está mal 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 No está mal